Hola amigos, hi friends, hoy vamos a cantar una canción de movimiento con todas las partes del cuerpo. We're going to do a song about all the parts of the body and dancing with our whole bodies. Vamos a bailar con todo el cuerpo entero. We're going to start with our little finger and go all the way to our toes. Desde el dedo hasta los pies. So my friends are going to show you our actions. A ver, estos son los gestos de la canción. Primero bailamos con el dedo. First we dance with our finger. Con el dedo, dedo, dedo. Con el dedo, dedo, dedo. Now with our hand. Con la mano, mano, mano. Con la mano, mano, mano. Now with our elbow. Con el codo, codo, codo. Con el codo, codo, codo. Now with your shoulder. Con el hombro, hombro, hombro. Con el hombro, hombro, hombro. Now with your head. Con la cabeza, cabeza, cabeza. Con la cabeza, cabeza, cabeza. Now with your hip. Con la cadera, cadera, cadera. Con la cadera, cadera, cadera. Now with your knee. Con la rodilla, rodilla, rodilla. Con la rodilla, rodilla, rodilla. And with your feet. Con el pie, pie, pie. Con el pie, pie, pie. Así baila Juan pequeño. Así baila Juan pequeño. Yeah, that's how my friend Juan dances. Can you sing after me? Juan pequeño baila. Juan pequeño baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Juan pequeño baila. Juan pequeño baila. Baila con el dedo. Baila con el dedo. Yeah, and then we'll sing through the whole song, starting with dancing with our finger. All right, let's try it. Vamos a intentarlo. Toda la canción y todo el cuerpo. Vamos. Okay, vamos a cantar. Uno, dos y tres. Juan pequeño baila. Baila, baila, baila. Juan pequeño baila. Baila con el dedo. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila Juan pequeño. Ahora la mano. Juan pequeño baila. Baila, baila, baila. Juan pequeño baila. Baila con la mano. Con la mano, mano, mano. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila Juan pequeño. El codo. Juan pequeño baila, 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 baila. Juan pequeño baila, baila con el codo, con el codo, codo, codo. Con la mano, mano, mano. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila Juan pequeño. Ahora con el hombro. Vamos. Juan pequeño baila, 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 baila. Juan pequeño baila, baila con el hombro, con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila Juan pequeño. Ahora con la cabeza. Juan pequeño baila, 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 baila. Juan pequeño baila, baila con la cabeza, con la cabeza, 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 con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila Juan pequeño. Ahora con la cadera. Juan pequeño baila, 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 baila. Juan pequeño baila, baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla. Con la cadera, cadera, cadera. Con la cabeza, cabeza, cabeza. Con el ojo, codo, codo, codo. Con la mano, mano, mano. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila Juan pequeño. Por último, el pie. Vamos. Juan pequeño baila, 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 baila. Juan pequeño baila, baila con el pie, con el pie, pie, pie. Con la rodilla, rodilla, rodilla. Con la cadera, cadera, cadera. Con la cabeza, cabeza, cabeza. Con el hombro, hombro, hombro. Con el codo, codo, codo. Con la mano, mano, mano. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila Juan pequeño. Muy bien bailado. Excellent dancing.